Abrimos el último bloque, la tenemos en espera aquí a la colega de Perú, a Natalia Ruiz Guevara. Está conectada. Ella es... ¿Cómo estás Natalia? Sabemos que esta ojita también es ajustada. Bueno, me gustaría presentar brevemente. Ella es Máster en Practicants del Desarrollo, egresada de la ICATI, Costa Rica, ingeniera forestal, graduada de la Universidad Nacional Agraria Tamulina en Perú. Es vicepresidenta de la Red Latinoamericana de Bosque y Modelo y cuenta con experiencias e investigaciones sobre género, juventud y manejo forestal, gobernanza, gestión del paisaje y monitoreo, evaluación de impactos y gestión del conocimiento ambiental en Perú, Centro y Sudamérica. Así que, bueno, abrimos el diálogo con vos para tu presentación. Gracias. Y en esta misma vida, te va a perder en una escucha así. Sí. Y perfecto. Ya. Bueno, en la tarde, en el personal que terminó su plataforma, ya está, un celular en la carmenía grande y tiene que ser un 25% vivo de los padres. Amanecer en este espacio, pero la desfortunada, en este caso, se ha considerado un poco de poder para su casa. Y ya cambié la prueba para que se venga, ya no vi que saben estén ideas y necesidades de las empresas aprendidas, porque la verdad es que se sienten a la disciplina y no hay vuelta en la americana de los F modelos. Yo trabajo con el de en ese día 20 por 20, y me regalo de la razón con más, porque un conjunto de socias que trabaja de manera voluntaria, hechos al intercambio de la experiencia de todos los estudios, de la parte de la política, y en este caso de los acrobotiles. Hay algo que todos aprendieron respecto a cómo interrogar a este comunitario. Pues, hay algo de lo que comenzamos a hacer, el grupo de partidos de la semana con el pueblo de Puerto Rico por 6. Yo voy a hacer la última parte, primero presentamos quiénes somos. Lo que ustedes no les suenan, no les repito, lo que les hacemos, si no, nos vamos a decir un poco de quiénes somos. Y, además, hoy nos apoyamos toda la forma de estar en el el manejo de la salud pública y el empleo. Quienes, por lo mejor de esto, todo lo que se articula, nacionalistas y agüeres, lo que virtudoso se hace y también el esports también, que es el rey de lo que debe trabajar en los últimos centros. Y, por lo tanto, tiene que tener que demostrar un estudio para el aspecto del modelo, lo que también tiene que tener las experiencias en los conceptos, y lo damos a aceptar en muchas instintas y como los electores, lo que dijeron que esto es como un árbol de lavar. Lo que es que estábamos casando, lo que es posible. Así que, quiero decir, tengo que ver los derechos que no son los derechos que no nos digan, lo que no nos digan que existen. Como uno que ha tenido, lo que se enfaño, lo que es que no se lo ha hecho. Y, por lo tanto, me ha gustado que el gobierno de los pueblos nos digan que existe. Y también, en realidad, estuvo despreciado en ver cómo se han presentado a los productores que estaban trabajando por bastante bien, por ello, en esos venían a una jurisdicción integrada de paisajes basada en un esquema de rengreso sostenido, un esquema de gobernador y tener un sonar sostenido, con una funcionalidad de los órganos sostenidos. Suena de ser una ficción sin embargo, por su vez, porque ya aprendemos la idea de histórico borde de los desbuoyes, en este momento, somos ya aprendecidos de victorios, y en ninguno de los órganos, pero en todos los banderas de estímulos, sobre el país en los que se viene manteniendo una, por lo menos, a través de la impura de ese formato, o informado, del mundo de los intuos sostenidos de cualquier cosa laaltadía correspondiente a la misma presencia en el mundo y de los adecuados. Y el que los atletas se daba una acción de una��za de los líderes, y en Estados Unidos, son los más importantes los que se han levantado al punto a punto a punto en el lugar de sustituiría. Y también, en este momento, toda la opción de los ciudadanos se identificaron en su caso de que salga de unutanos, por lo menos los que se presentaron en un lugar de una escuela, y se puede pasar el crimen, y se puede pasar el compañer por lo que se también en redes mediterráneas y inolteneriense en la revuelta de los pacientes que han herido de cada una forma de ser. En las siguientes, la historia de las vías de la comunidad, la historia de la comunidad de los pacientes es que la historia de la comunidad de la comunidad de la comunidad es la historia de la comunidad y la historia de la comunidad y la familia. Las druces de las compañías de la comunidad y el grupo de las comunidades de los pacientes como le decía, tenemos ya 20 años acá en el mundo. Yo entré hace cuatro años y cuatro años, y por eso, a través de este extremo, se triunfó un trabajo en más importantes de intercambio de experiencias, y la que se ha venido con la escritora, por la parte de las netuas, tanto de interior, de lo posible, dentro de las netuas, todas son formas, todos, al lado de todo el mundo. Y, desde que se ha venido, se ha venido con los hermanos de pensión. Ahora, el tema del juego, el día de nuestro corazón es el tema de la netuas forestales, de bienes, 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 y de bienes, de bienes y de bienes, de bienes, de bienes, de bienes, de bienes. Y, por eso, es un tema más urgente. El año pasado, en un mundo se dedica para hablar específicamente acerca de esto y reveló, bienes, con las mismas ambas, pero, sin recordar, las mismas ambas, de bienes, de bienes, de bienes, lo que se ha venido con la nueva que lo generalmente, nosotros vemos que esa relación de la humanidad está en la misma forma de que esto no está siendo difícil, y esto se va a derrotar la humanidad. Esto lo agradezco. Gracias por estar aquí. Además, tenemos un plan de investigación para ello. Así, nada más. Lo que nos agradezco, es que estamos desprendiendo este comentario, No se detenido. Los nueve puntos del reino que nos da la разdicina que están en nombre de las graves, pero no es el valor de las mujeres. y estos sonidos utilizan la palabra como tecnicar para la promoción de ser. Ahora, yo me explico en la primera pregunta. ¿Quién es la persona? 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 Ciéndome existen que la persona que emplean para la persona? ¿Quién es la persona? ¿Quién es la persona? ¿Quién es la persona? Si,任é enруп отно. ¿Tú no. ¿Quién, si, ven? ¿Quién es una persona? ¿Quién es la persona? ¿No? ¿No? Y, por lo tanto, nos damos 100 informaciones de las posibilidades de escuelas o podrían emigrar. Y, la respuesta puede ser bastante grande. Y, fíjate que existen más técnicas para dar, para facilitar el modelo de programas de las mineras. Pero, por lo tanto, nos vamos a tener la oportunidad de avanzar en nuestro país. Y, por lo tanto, nos vamos a seguir con el proyecto. de su poder de su poder de su poder. Entonces, en mi área de asociación y de la cosa de la país, y la cuarentena es la sociedad siempre, pero tiene un rol muy particular en la creación y la expresión de conocimiento. Entonces, en mi área de asociación y la expresión de conocimiento, y la prenda, y la cuarentena es algo de la cuarentena, que la compañía de la presentación porque la prensa, de todos los ámbitos, pero su eco, de la ciencia, fue el flor en los tres, y el otro, 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 y de nuevo, la cuarentena es la cuarentena es la cuarentena, y el sol, como la cuarentena es la cuarentena es la cuarentena, y que por ejemplo, a forma de esterilidad, y el sol titulado por el sol de la población, como fundación en la cuarentena, en las reglas, o las cinco gradas, de cada fruto, con una camuñita entre ellas, y de entre otras, en la remaporte de bordo, de cada una de sus actores culturales, Tanto es lo que se tiene como todos los nervios. Hay una capa de gestión de la clase literatura en compaos son limitados que tienen diversos grupos de cosas que tienen sobre el sol. Enseñamos de la adversación de los niños con la cancha de manera de nuestra familia y de la luz de la naturaleza y de la naturaleza. Por ejemplo, y esto se recorre también a su tiempo con el diálogo que empezamos por el video. Y esto tiene una gran lectura que me da la lengua mentira en el mundo. Y ya hacía la recolación que conocida de voz adotiva o adotiva. Y esto depende de esa geárea de los diferentes escenarios sobre todo el chingón. Y entretenme cuesta de esta feira. Y dentro de la que la que quieras presentar un dato super importante y importante su simulidad de la influencia que nos ayudara a su comunidad y en los medios que son todos los por las personas que le han convertido en su propia vida, su actividad orgánica, su trabajo y sus actividades aminarias, y que son dentro de un amplio petrolero en sus tenos militanos de nuestras habilidades y más importantes en la gestión del pueblo. Pero, en el derecho, este territorio tiene una especie de agradecimiento de forma priorizada por una voluntaria, para agradecerles a soupe lector de su papá, que, por eso, haanor todo lo monto. 5. llamo y segundo 6. y a poder ser agradable ya en la educación, la política, la violencia, la violencia o la violencia, etc. Pero, en realidad, ¿no sabemos qué etiquetar tiene un sabidurismo? No. Es salir también en el lugar de consumo, es el sector de la psicológica, entre sí y bajar lo que es el medio de la producción. Y, ¿qué es lo que nos va a hacer? Prácticamente, ¿qué es lo que nos va a hacer? ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¿PuedoYo? Para el sector de la aprovación de la ordenanza? Es una práctica que suba sus nazionales, ¿qué es lo que nos va a hacer? Y si nos lo apropiamos, ¿qué es lo que nos va a hacer? Y si nos va a hacer un estudio, nos va a hacer un estudio o lo que nos va a hacer, trainedo, porque ellos nos va a hacer un estudio de la salud, como realmente lo que nos va a hacer, los genes, por ejemplo, se nos va a hacer con respecto a la producción la primera parte de la comunidad de los pueblos de los pueblos de los pueblos de los pueblos de los pueblos. de la vida. en la publicidad de nuestra área y hacer nuevos conceptos bajo cinco finales en los que nos pueden ayudar a ser bien a la comunidad, otros, otras en la más clave y en la plena gestión solera en los aperitóricos, la compañía de misión, que ya de la ciudad. En muchas fronteras, lo que todavía hay en los que ya de coincluso, voy a ver sus resultados positivos, voy a una oposición de la ciudad de Bolivar Estad, que en la entusiasmo, que es el hombre, lo que permiten la diferenciada de manera que combina el cariño del territorio, donde a pesar de que las acciones y las acciones o menos tendrían tendrán sus riesgos de respectiva. Y la parte de la partida en el mar es muy importante, y la parte de la partida para el mexicano necesita acreditar, no se puede entender aún sobre los métodos en el encuentro. Usadamente, nos respondemos a lo que nos vamos a dar la parte de la experiencia y con el reúd de su arteidad y el apoyo de las políticas necesarias necesitan traer a la mente los otros aspectos, como la prevención. Y también, acaso, que lo tengan en mi canal, los pasapos, a menos, de inicial, límites, de no haber quemado, no hubiéramos un buen dinero ni de hacer un buen producto, y al final, nos dimos cuenta de que esa encameta estaba por acceso a lo considerado, de no haber acceso a nosotros. Que polimía las temas y las problemas, que, de repente, iba a seguir, que más o menos se volvían a pasar por lo menos. Lo que hay que tratar de aceptar, es que hay que entender las personas que se van a quemar como que no se saldure ese requisito para ellos, cuando hay determinaciones de volverá, que se hayan denunciado, que no fuera por la importancia, y la cuestión se va a volver al máximo de cara. Identificada por ejemplo en un día, que las actuales interactúan desde aquí, y es muy importante, pero lo que se hagan, y eso no se vuelve al tiempo, Broncos y el barco, de la de los ciudadanos, porque la historia de esa encameta estaba el tiempo para ella, y los ciudadanos estaban en la zona de la zona de la zona de la zona, y lo que era la situación en un ed Actual, y era el que había hecho a ella, y la iglesia, que no había hecho a ella en la zona de la zona. Pero lo que ahora fue, cuando tomó la presencia de la zona, se nos quedó en la zona de la zona. en la propiedad y de ganadería de los recursos también. Ahora, ¿con qué hacer? En todos estos nuevos libros, hasta que nos quedamos en el portal de recursos, ¿no? Y una buena falta de... 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 Bueno, que hablamos de violencia, ni es lo bueno carísimo, hablamos de violencia de nadie o altri, hablando de... 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 de nosotros existen... vamos hacemos que en el bosque estén los sostenidos. Y, por supuesto, no es seguro. Es importante que mostramos en el momento y en el momento, en el momento, con cada sospechoso en el spot, miramos que estemos haciendo nuestros rastros, haciendo la tecnología que tenemos en el sostenimiento. De verdad, si no, hay que poner mis trabajos en el ámbito de otros, también, en nuestro plato de prácticas. Y, en la conclusión de que puede hablar con el pecho de financier ni el bosque de manera clave, tener el juego, y la primera necesidad de ponerlo en el sostenimiento de los trabajos en el sostenimiento, y decir que, bueno, debe ser su potencialidad, es bueno ser una amenaza, y que, por supuesto, nos explotar, para que estén tratando los sostenidos. También, entendidos, que eran necesarias en el corazón sobre la soledad, y es que, si no hay forma de bolsos, que se entienden a ver en el acepto, y fijar, una teraptecia en el sostenimiento, o el tipo de micrófono, sobre todo, y sobre todo, y sobre todo. الues de los títulos, Hay también que, Чтобы tener un tratamiento de los trabajos de la la y de la salud, muchos de los trabajos de la salud, y todos la implican con nuestras familias, y los trabajos, y todos los trabajos de la salud, y los trabajos, y todos los trabajos, y los trabajos de la salud, y los trabajos de las familias, y todos los trabajos de su campo, Y así lo digo es bueno, pero que no se trataba de sonar en el derecho a cabo de la dimensión que dos, a través de los recursos, señales, renuevole a la historia, para grabar su propia inteligencia financiera para sostenernos en la vida de la fiscalía. Y cuando no han ido a las escuelas de la provincia, ni a la creación de los amigos, al Particularly la idea de confic served Johnnek a California, sino a la creación estadística de Canadá y a las escuelas de los columnistas. en un nuevo mensaje, el director de la organización de la comunidad de la comunidad y los autoridades que se han logrado un gran apoyo que se ha apoyado y que se ha apoyado de la comunidad y los escuelas de la comunidad y la comunidad y que se ven en el nombre de los que no se han visto en la seguridad en la propuesta de la situación. Pensé que, cuando todo esto en una vez que ya se le pasó, a una vez que no se le ocurrió en la sociedad, pero en la realidad se le ocurrió en la sociedad y se le ocurrió en la sociedad. Y para eso, hay un poco más entretenido la importancia de reconocer los cambios. No es lo mismo, un área que ya se temo, que ya está en el suelo, que ya está en el idioma, que ya está en el mundo, etc., que es un suelo de todo el mundo. Entonces, hay dos títulos por ejemplo. Hay un títimo por lo que podemos hacer. Y, en términos de trabajar en el mundo, vamos a poder estar a creer en el sitio de los proyectos que ahorita crea ese conocimiento, para poder abordar la resolución en hecho puro. Ya es. Vandros, hay que decir nada, y pita todo la seguía de desafíos. En los míos físicos, y no son áreas en donde evidente. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, y ahí está el link, se monitoreamos solamente en la costa de los perigos, y ya no me quiero llevar su atención más adelante, cuando le quedo un inglés, que sobre el término, de los perigos y de las presos de la vida. No es así. Bueno, ya está. Hay unas fotos, pero con la razón, las otras, ni las otras, les dos. No es eso, y lo pasará en la pandemia, se contiene arriba en la provincia de las pandecios, que tenéis que hacer para los japoneses que se hagan, porque se hagan, entre Aquí vamos a la foto que en día se terminó en la presentación que se dio para el manejo de Dronet por moderación de locales. A veces es muy complicado tener los sistemas de monitoreo satelital. La gente vive en el territorio y de repente no tiene acceso a internet. Y de manera más rápida y más fluida para internet y conversar con los que todavía tienen que hacer uso de drones. Y bueno, les agradecemos muchísimo. La verdad es que tenemos que ver con eso. Eso es lo que queríamos compartir en las oportunidades. Gracias, Natalia. Como se tiene que retirar, Natalia, antes de pasar a la presentación con Rodrigo, para cerrar el ciclo de conversación. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer a Natalia? Aprovechemos la que está conectada. ¿Alguien del auditorio virtual que quiera levantar la mano o del auditorio presencial acá? Hola, Natalia. Buenas tardes. A último momento mencionaste algo que me dejó interesada. En cuanto a las dinámicas sociales, ¿como hay alguna proyección de cómo pueden ser? ¿Tienen alguna metodología para evaluarla? ¿Alguien? 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 No. Bueno, nos dejo esperado, analizar hasta ahí. Eh... En... Y bueno, y como hay estas... O sea, como hay estas dinámicas de amigos, de Nino Progente, y el programa de hacer enseñanza en la política para controlar el topo de los diversos económicos sobre todo, pero hasta ahí hemos llegado. Bien, gracias. Juan Gonta, tendréis la palabra al auditorio virtual. Gracias. 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 Natalia. Bueno.